Me gustaría mucho ir a la villa. Quiero pedirle esas plantas, que me manden mis sanación. Pero pues no puedo ir. Ella es Rosa Mondragón y desde hace dos años no puede recuperar su salud. Mi hermana le dio un derrame y cuando la llevo al doctor pues yo no puedo, porque está muy pesada y ya no puedo, tengo fuerzas. Anualmente ocurren más de 130 mil muertes en México por enfermedades vasculares. Según datos de la Secretaría de Salud, sin embargo, doña Rosa ha presentado un gran progreso. Nos dijeron que al 100% no, pero un 95% sí tiene la capacidad de recuperar sus movimientos. El señor Camilo, de 83 años, comenta lo complicado que ha sido el cuidado de su hermana. Se le tiene que ayudar al baño, sentarla, ayudarla a veces porque ella se agarra de las mesas o de donde puede. Y se le ayuda para que tome sus alimentos o que se vaya para la sala. Don Camilo es más que el apoyo de todos los días de doña Rosa. Un proceso difícil, muy difícil, sobre todo en cargarla a ella, en ayudarle a sus movimientos porque sus pies se le doblan, se le hinchan mucho, no tiene mucha fuerza. La recuperación de doña Rosa será lenta y sus recursos económicos son pocos. Yo estoy solicitando una silla verde para poderla mover para todos lados, para poder tener esa facilidad de trasladarla a todos lados de la calle. Para quien corresponda, Brenda Cervantes. ¡Gracias!